Hey, what's up, ladies and gentlemen ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas sensuales? Yo soy Poncho Motherfucking Jeska Hoy con las 10 cosas que nunca haría Cruzar la calle sin fijarme Una, porque creo que sería una forma muy horrible de morir, atropellado Y dos, que mi mamá me lo repitió hasta el cansancio Que desde que tengo uso de razón me dice Fíjate bien a la cabeza en la calle Luego vamos hablando por teléfono y Ya escuché carros, fíjate bien al cruzar Y que bueno, hasta la fecha puedo presumir que no me han atropellado Mi jefa y sus consejos Y creo que independiente de todo lo que me diga mi mamá Creo que eso es importante porque nunca sabes que viene del otro lado de la calle Nunca giraría mi guitarra ¿Cómo que girar la guitarra? Así O sea, dude, no me quiero imaginar Pero después de lanzar tu guitarra de esa forma Difícilmente va a sobrevivir Y por lo menos ahí Unos 15 mil, 20 mil barros estás tirando a la basura Seguro Nunca haría parkour Todo lo que tenga que ver con tobillos, rodillas o dientes rotos No es para mí Nunca podría llevar una doble vida De estos güeyes que están casados Que tienen hijos Y que también tienen un amante Pero que el amante piensa que es el novio Y ella la presenta a la familia como su novio Y el vato regresa de ponerle con el amante Para ponerle ahora con la esposa Ah, que pinches huevos Energía Y ganas de complicarse, la neta Y que no obstante, a pesar de repartir tolete También reparten lana Reparten lana para la esposa Para el amante Para la mamá del amante Además, no sé si se han dado cuenta Pero eventualmente terminan cachando Estos hijos de la chingada Así que pa' qué jugarle al verga, ¿no? Nunca comería insectos Y miren que me traigo cualquier cosa, ¿eh? Pero sí, lidiaré con el hecho De que estás masticándote algo Y de repente se le desprenda una patita A una... No puedo Ni pensarlo, cabrón Hablando de exotiqueses gastronómicas Nunca podría comer patitas de pollo Aclaro que soy carnívoro Y para la gente que sintoniza este canal Desde otros países Les platico que aquí en México Es muy, muy habitual Sobre todo en el centro Comer las famosas patitas de pollo Literal, son las patas del pollo En un vasito con caldo Y la gente las chupa Y las mastica Y les quita la cabeza Nunca podría caminar sobre rascacielos Y es que solo con ver las imágenes Me empiezan a sudar las manos Empiezo a perder el equilibrio Me caigo sentado No sé cómo chingados Pero me caigo Y miren que no es miedo a las alturas Porque puedo volar Puedo trepar azoteas Puedo lo que sea Pero donde yo no tenga algo De donde sentirme seguro De donde sentirme fijo Empiezo con un vértigo a las alturas Incontrolables Y os juro Oh, acareado encima Mamiado Cagado Nunca podría trabajar en un matadero Y dude No estoy juzgando a quien trabaja En un matadero Al final Alguien tiene que hacer esa chamba Pero creo que si es para gente Que tiene la sangre muchísimo más fría Y yo que soy muy de esos de No, no mates a la hormiga Güey, tiene vida No es un trabajo que yo pudiera desempeñar Y que de hecho una vez Conocí a un taxista Que fue ex convicto Y me platicó Que la primera vez que estuvo en el bote Fue por acuchillar a alguien Y pues si me quedé con la duda Y le pregunté De que oye ¿Cómo puedes acuchillar a alguien Y no sentir nada? Y me contó que su primer trabajo Había sido en un matadero Y que ahí perdió la sensibilidad Ahí perdió esa noción De que la otra persona O el otro ser vivo Está sufriendo Otra cosa que jamás de los jamás Es perforarme el pilín Y es que no estoy en contra De las perforaciones De hecho tengo dos Esta de aquí En el labio Y esta de acá La de la oreja Y creo que está chido Que te perfores en lugares exóticos En el puente de la nariz En las cosas En el pómulo Y dice Todavía hasta los pezones Creo que podría No lo haría Pero creo que sí podría Pero perforarte el pilín Con lo sensible que es cesárea No quiero ni imaginarme El puto dolor Que debes de sentir Al hacer eso Igual las mujeres Que se perforan el clítoris Qué pedo Además imagínate Que no te hagan un buen trabajo Y de repente se te infecte Y se te encarne el arete En el ya saben qué Mames Sudo frío nada más de imaginármelo Nunca me tatuaría la cara Soy un gran amante de los tatuajes Soy adicto a hacérmelos Y voy por muchos más Pero Mr. Jessica tiene un límite Oh, 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 oh No, y es que la cara Es tu carta de presentación Es lo primero con lo que te familiarizas De otra persona La cara Y que por más federal que estés Creo que no vale la pena Tatuarte la cara Manchártela Sobre todo siento que en un futuro Te puedes llegar a arrepentir bien Cabrón de esa decisión Nunca en la vida Le pegaría a una mujer Y es que si hay algo más marica Que Walter Mercado Es eso Pegarle a una mujer Bro Y es que es algo muy, muy bajo Y creo que nada podría justificar Que le pongas un dedo encima Ni siquiera una infidelidad Además eres tan hijo de puta Como para pegarle a una mujer Mereces que te pongan el cuerno Así que ni de pedo la hagas Y así señores Llegamos a las 10 cosas que nunca haría ¿Fueron 11? No sé Pero antes de despedirme ¿Qué creen? Tengo saludos Y escanatiqueros Saludos para Arroba Jindibibs Mi amor ricaño Besos Saludos para Salseo Guión bajo Fangirl Guión bajo Sí señor Besos Abrazos Y apapachos Para Arroba Kim Fangirl Quinceo Yeah Saludos para Arroba Leida Chris Besos guapa Arroba Yuna Fangirl Muchísimas gracias por tus palabras Mi amor Te mando Besos Arroba Amo a Harry 8 Tú me ordenaste algo Y te lo voy a cumplir Besos hermosa Arroba Te mando muchos besos Y desde aquí I love you so fucking much Arroba Mapcoria Aún no te debía desde hace mucho tiempo Unos besos Abrazos Y apapachos Y sí Oh Mapcoria Venga Me siga Saludos para Arroba Pau Lomelín Ahora sí llegamos oficialmente a la conclusión de este episodio Pero recuerda que todos los domingos y todos los miércoles voy a estar subiendo videos nuevos Oh 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 yeah Y si tú quieres aparecer en esta sección de saludos lo que tienes que hacer primero es seguirme Mi cuenta de Twitter Arroba Poncho Yesca Y una vez que ya le diste follow escríbeme y ponme Eh pinche Poncho Mándame saludos culo Espero que les haya encantado las 10 cosas que nunca haría Pero más me va a encantar si encuentro en la caja de comentarios que es lo que tú nunca harías Y ve corriendo con todos los demás primos amigos y diles Oigan Poncho Yesca ya no está en telehit pero está haciendo unos videos poca a su puta madre Así que suscríbete Ja 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 Síganme en todas mis redes sociales Yo soy Poncho Motherfucking Yesca Y recuerda lo más importante en esta vida I love you so fucking much Hasta la próxima I love you so fucking much smaller me